La lloría de las madres, muy triste para mí Cada lloría de las madres, crece más bien ahora por ti Aunque se que es mi mochila, ya no estarás pronto a mí Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te degustas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tu carro llegaste a ver Madrecita de mi vida, de otro año me vengo a ti A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te degustas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tu carro llegaste a ver Madrecita, si me escuchas, de otro año me vengo a ti A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Música